¡Oba, oba! ¿Cómo andan amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo les lleva el cantado? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Felicitaciones a Martina Yolini por la impresionante actuación en el Teatro Verano de la Murga, saltante con patea. A toda la Murga, Germán, Medina, Maxi Pérez, a toda la Murga que estuvimos espectacular. Excelente, excelente. Muy bien Gonzalo, la noche del Teatro Verano, muy bien Gonzalo. Te voy a decir así, en términos futbolísticos, la colgaron del ángulo. Ahora hay que sacarla. Le voy a mandar un beso a toda la gente de Mercedes, a la gente de Congusto No Pica que hoy tiene la segunda rueda del concurso en uno de los carnavales más lindos del interior que es el de Mercedes. Así que vamos arriba con gusto no pica. Saludos a Martina. Conca, felices vacaciones. Arturo y Ligoitía también de Mercedes. Vamos, vamos. Vamos, pronto. Vamos. Vamos. 3, 4. Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos. Andrade y Marini van y van con fuerza al debate. Ahí va. Sotelo ya les dijo que no y que se rescaten. Que vengan al Pioco y ya está en serio propondo. El moderador bien puede ser, un tal Montelón. Y sí. La calle se fue para Dubái a ver que rescata. Ahí va. Está bien que vaya a negociar, metale a la pata. Se llevó la tabla pa' surfear, se peinó el frequillo. Y las milanesas pa' picar, las llevo a Bustillo. Son las noticias que van pasando. Como hoy es viernes, las repasamos. Arbe Leche dijo que subió un poco el salario. ¡El salario! Pero Gremio dijo, no, 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 todo lo contrario. ¿A cuál de los debo creer? Preguntó Clemente. Al final no quisiera pensar que todos me mienten. Que el gobierno solo presentó los datos mejores. ¿Quién lo dijo? Afirmó Vergara y que escondió todos los peores. Que siendo ministro lo hizo él esa picantía. Agregó Vergara mientras la nariz le crecía. Son las noticias que van pasando. Como hoy es viernes, las repasamos. A la feria a impulsar el no. ¿Quién fue? Javier García. Ajá. Y con gente que impulsaba el sí, se vivió hormonía. Que hagan campaña y sea leal siempre la disputa. Y aunque salen las ferias, por favor, que no tiren frutas. Recordé argentinos a vivir, dicen, van llegando. Llegando. Y que en Maldonado en el hablar ya se está anotando, boludo. Por eso fui a punta militar, por nuestras maneras. Zapatilla, chomba y a pasear por las costaneras. Son las noticias que van pasando. Como hoy es viernes, las repasamos. La intendencia, dicen, por error, donó alfa mochilas. Cose al enterar se corrigió y quedó intranquila. Y con las mochilas, ¿qué iba a hacer? Dijo resignada. Ahora pueden todas, quedan todas para mí. Venga, la está pifiada. Rusia, a Ucrania, por favor, intenta invadirla. Armas y misiles. Ay, qué horror, tropas que desfilan. Ay, Putin, qué ganas de joder. Anda pa' tu casa. Por favor, Putin. Tómate dos bocas y vas a ver. Que ya se te pasa. A disfrutar. Que el fin de semana sea genial. Desde el fuego hasta el perro a pasear. Vamos con Catalina para cocinar.